¡Hola! Imagínense que ya es tiempo de cambiar mis gafas y me vine indiscutiblemente al mejor lugar de la región a proteger ópticas, proteger IPS. Quiero que me acompañes, ¡vamos! Muy bien. Muy bien, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tengo unas gafas. William Sotomayor ¡Wow! ¡Qué bonitas! ¡Wow! ¡Maravillosas! ¡Vean esto! ¡Ah! ¡Fíjense! Les recomiendo Ópticas Proteger IPS San Villavicencio Está en Granada y en el municipio de Acacías Aquí en Villavicencio muy cerca O Diagonal al Banco de la República En Acacías nos van a encontrar Diagonal al Banque Principal Y también en el municipio de Granada ¡Veo infeliz con mis gafas! De Óptica Proteger IPS es recomendado William Sotomayor, un abrazo desde Olímpica Estéreo ¡Muchísimas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!